Es en tu abrazo que encontré Seguridad y protección Allí pude verme y apreciar La obra tan grande de tu amor por mí Y al contemplarte mi Jesús Alegre está mi corazón Y yo vivo para ti Mi Jesús y mi corazón Se alegra en ti Señor El deseo de mi alma eres tú Y nada podrá saciar mi sed de amor ¿Cómo lo haces tú? Solo tú Eres dueño de mi amor Quiero conocerte más y más Música Música Y yo vivo para ti Mi Jesús y mi corazón Se alegra en ti Señor El deseo de mi alma eres tú Y nada podrá saciar mi sed de amor ¿Cómo lo haces tú? Como lo haces tú Solo tú Eres dueño de mi amor Eres dueño de mi amor Porque en tu abrazo Porque en tu abrazo yo encontré Seguridad y protección Música